Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones. Hoy les traigo una receta que me ha pedido un suscriptor. Cómo hacer un buen caldo de gallina o de pollo, verdad, que después voy a subir la de pollo más adelante, para enfermos, para sudar o para tomarlos en la mañana y sentirse fuerte en estos países también invernales. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger una gallina. Si tienen gallina de corral, mucho mejor. Vamos a coger una gallina, yo la voy a cortar y la vamos a poner mínimo por dos horas, no en olla de presión. Para hacer un buen caldo se necesita solo el agua con la gallina y otras cosas que le voy a poner ahora, pero a fuego medio lento y por dos horas. Bueno, ya tengo ya lo que es mi gallina cortada. Tengo acá 4 a 5 cebollas y dientes de ajo, la cantidad que ustedes deseen, yo le puse 7. Mi abuela lo hacía así, como es una receta de mi abuela, solo lo aplastaba un poquito y le dejaba la cáscara, porque esto después va colado. Voy a usar esta sal, es una sal muy buena, muy pura, inclusive no la lavan, que es de aquí de Alemania, pero ustedes usen si pueden un poquito de sal de mar, un poquito, ok? Así que ya vamos a poner todo para nuestro caldero. Bueno, miren, aquí tenemos ya en nuestro caldero mínimo tres litros de agua. Le puse más o menos la cantidad para dos hojitas de laurel, lo que como esas están picaditas, y con el agua fría vamos a ir introduciendo nuestra gallina, para que ella vaya soltando todo ese sabor, todos sus jugos. Y ya les digo, si pueden coger una gallina de corral, mucho mejor. Le vamos a poner la sal y desde ahora yo no le voy a poner nuestra cebolla, una, yo la voy a dejar así mínimo una hora, porque ella va a estar dos horas suave, con el fuego medio bajito, suavecito, va a estar mínimo dos horas. Entonces, la vamos a dejar así, yo la voy a tapar un poquito, pero recuerden, bajito, porque si le alzan el fuego, se espuma y como que se le puede botar el agua, ¿verdad? La dejamos y ya regresamos en una hora para poner nuestras cebollas y el ajo. Miren, es para que ustedes vean, ahora mismo le quité la tapa, pero es suave. Es para que ustedes vean cómo va soltando de poquito en poco y miren cómo es que yo lo estoy hirviendo. Yo no lo estoy haciendo a fuego alto, fuego bajito. Y como ella va soltando su injundia o su grasita, que normalmente es de aquí, de la parte esta de la perillita, como decía mi abuela, pero las de Cuba, cuando se hacían, tenían la injundia, como se le llamaba, que si mis cubanos me están viendo, saben de lo que yo hablo. Bueno, mi gente, miren, ya mi gallina ha pasado una hora diez minutos, porque estaba atendiendo a Lunita también y eso, que es mi perrita. Una hora diez minutos pasados, ¿qué tengo yo? Miren, yo tengo jengibre, un buen pedazo así de jengibre. Tengo cuatro o cinco cebollas picadas y como yo dije, los dientes de ajo, seis, siete dientes de ajo. Pero ¿qué voy a hacer? Hasta aquí en la receta. Pero para esas personas, miren, escuchen bien, que están en estos países y están enfermitas de broncomonía, neumonía, que tienen los pulmones un poquito inflamados, pues le pueden poner anís estrella, que es buenísimo porque te va a limpiar los bronquios y también para las flemas, te va a hacer que las expulse y te vas a sentir muy bien. Para las personas que tienen asma, también es muy buena. Le pueden poner dos, yo le voy a poner una, pero olvídense de esto, que esto no lo lleva, es solo esto, pero es para que lo sepan. Para esos enfermitos de aquí, le ponen dos anís estrella y tomillo. Para los enfermitos y para prevenir. Y para prevenir también, bueno, eso sí es verdad. Miren, porque nosotros, yo a veces hago este caldo para nosotros y le pongo dos anís, le pongo un pedacito de canela y le pongo tomillo, le pongo mucho tomillo. Miren, el tomillo es bueno, inclusive para esas personas que están enfermas de la gripe, broncomonía, como ya dije, para problemas de pulmones más grandes, ya ustedes me entienden un poquito la enfermedad que ustedes conocen, pues esto se hierve ahí mismo en el caldo ya casi al final. Y como cocimiento, le aconsejo que se tomen una tacita por la mañana, una tacita bien llena, de esas de café, pero bien llena. Hagan un cocimiento de una taza, así, con una cucharadita de esta de tomillo. Lo limpian y que haga una cucharadita. Lo hierven y una por la mañana y una por la tarde y ya me dirán ya qué cosa más bueno. Y para caldos le ponen tomillo, que es muy bueno para los pulmones. Y este chili que le voy a poner, o ají de árbol, creo que le llaman. Este se lo voy a poner porque a mi esposo le encanta el picante, pero esto es opcional. Esto ya, opcional. Así que vamos a poner estos ingredientes en nuestro caldero o nuestra huella. Ahí suavecito. ¿Qué hago yo? Que le alzo ahora un poquito más el fuego. A ver si gente ahí para que vean mejor. A ver si hay un poquito más de claridad. Le vamos a poner todo. ¿Ve? Se lo vamos a poner todo acá. Para que eso. Yo le saqué un muslo con encuentro para Lunita, porque ella me estaba ya pidiendo comidita. Y esto lo vamos a dejar ahí. Esto no lleva nada más. Esto lo vamos a dejar ahí por unos 40 minutos, más o menos. Bueno, en total viene siendo como dos horas, porque la gallina se ablanda más o menos en dos horas. Pero si la hacen en olla de presión, más o menos la gallina se tomará unos 35 minutos. Claro, que no va a quedar igual, pero ayuda mucho. ¿Ok? Así que lo que hago es que lo tapo de nuevo, para que coja todo ese sabor. Después ya lo colamos. Lo vamos a colar para no perder tiempo. Saco mi gallina. Vamos a colar ese caldo y nos lo tomamos calientico. Así que ya regresamos para que vean su terminación. Y bueno, mi gente, miren qué cosa más rica ha quedado este caldo. Le pueden poner su perejil picadito por arriba, ya si desean. O también cuando se esté haciendo el caldo, o un poquito de eneldo, que le voy a poner. Esto es opcional. Recuérdense, esto es opcional porque estamos acá y para que quede mucho más rico. Ha sido ya, bueno, hasta aquí ha sido ya la receta del día de hoy. Espero que lo pongan en práctica y que me comenten. Desearles a todos un buen día, muchas bendiciones, muchas gracias a mis suscriptores, a las personas que se están suscribiendo y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente.